Hola, yo soy Nagapriya y estoy aquí con Claudio, uno de los mitras del Centro Burista de Cuernavaca. Y pues hemos estado reflexionando un poco sobre la importancia de cultivar curiosidad en el contexto del estudio del Dharma. Y particularmente sobre la importancia de formar preguntas sobre el material que estamos estudiando. Entonces pensamos en ofrecer un diálogo sobre ese tema. Entonces la idea es que Claudio y yo vamos a intercambiar comentarios en relación con el tema de curiosidad, preguntas en cuanto al estudio del Dharma. Yo algo cuando en estos últimos días que sabía que íbamos a hacer esta plática estuve pensando un poco. Y pensé pues en que algo que pasa es que muchas veces no hacemos muchas preguntas. Y me pregunté si el tema de la vulnerabilidad podría estar relacionado porque pensaba que tener una pregunta significa que no sabes algo. Y no sé, ¿tú qué piensas Nagapriya? Si tal vez puede estar relacionado con que no queremos estar en una posición en la que no sabemos algo. Yo creo que si realmente reconocemos que no sabemos es una posición de cierta vulnerabilidad. Porque no sabemos, ¿verdad? Y la incertidumbre muchas veces provoca ansiedad, hasta miedo. Y creo que particularmente si desarrollamos la idea de que el objetivo es saber. Y si no sabemos, pues no estamos donde queremos estar. Entonces me parece que si pensamos que nuestro objetivo es saber, realmente eso va a invitar a una situación donde pensamos que sabemos en lugar de pensar que no sabemos porque queremos saber. Pero siento que el objetivo es saber, pero siento que el objetivo del estudio de Dormann no es saber. Eso no es el objetivo. Y recuerdo un comentario de Heidegger donde él habla de qué es una pregunta. Y él dice que, pues, una pregunta es un camino hacia una respuesta. Y si se puede dar la respuesta, la respuesta debería consistir en una transformación. Entonces, realmente, como contestar una pregunta, significa transformarse. No significa, de pronto, saber o dominar cierto hecho, cierta información. Ahorita también estaba pensando en estas cartas que le escribió Rilke a este joven poeta. Y hay un fragmento en el que le dice que intente estar en paz con todas las preguntas que no se han respuesto. Y que pueda aprender a amarlas como un lenguaje que no entiende, pero que tal vez en algún momento entenderá. Y, pues, no sé tú qué piensas, pero creo que eso puede ser algo que pueda ayudar mucho, ¿no? Aprender a estar cómodos con la incertidumbre. Y que eso nos vaya llevando a querer ir entendiendo un poco más, pero bajo la idea de que no vamos necesariamente a entenderlo inmediatamente. Me gusta mucho esa referencia a Rilke y yo también he leído esas cartas. Sí, y lo que me parece que Rilke está destacando es el valor de no saber, ¿verdad? El valor de tener curiosidad, de investigar. Y realmente, pues, cuando ya sabemos, no seguimos investigando, no seguimos con apertura. Porque pensamos que, pues, ya terminé con eso, ¿no? Ya dominé ese tema. No hay nada más que ver. Mientras, mientras tienes todavía preguntas, pues, hay esa, hay apertura, ¿no? Hay curiosidad, hay la posibilidad de aprender algo nuevo. Entonces, de una manera, digo que llegar al punto donde no tienes preguntas o no tienes dudas, me parece incluso un poco peligroso. Porque uno deja de tener apertura, deja de tener receptividad hacia algo nuevo. Entonces, si no es una cuestión de que, pues, ahorita tengo preguntas, entonces voy a resolver mis preguntas y punto. Más bien, tener preguntas es un proceso constante, ¿no? Entonces, uno tiene una pregunta, quizás, una duda, y quizás de una manera se resuelve esa pregunta, pero quizás después otra pregunta surge, ¿no? Y de esa manera uno sigue aprendiendo y transformándose. Oye, Nagapriya, y ahorita estaba pensando, pues, bueno, hemos ahorita hablado un poquito del valor de poder tener más preguntas. ¿Y tú cuál dirías que son algunos consejos prácticos al momento de estar leyendo? Porque recuerdo que en una conversación que tuvimos, tú me preguntaste que si yo hacía notas al momento de leer, y yo me di cuenta que muchas veces, no, mi lectura simplemente es ir y sin siquiera detenerme. Entonces, se me quedó grabado eso, ah, tal vez debería tener notas. ¿Qué otras cosas tú recomendarías al momento de estar leyendo? Pues, en mi propio caso, lo que pasa muchas veces es que las preguntas surgen una vez cuando estoy leyendo. Y si no las apunto, olvido las preguntas. Entonces, yo creo que una recomendación es, en el mero momento de leer, si lees una frase, una oración, y de pronto piensas, ¿qué significa? Escribes la pregunta tal cual, ¿qué significa? O a veces yo escribo como, no entiendo, o algo así. A veces hay frases o ciertas palabras que uno lee y es claro que uno no entiende. Entonces, siempre destaco, subrayo, perdón, esas palabras. Y después de mi lectura, mi primera lectura, regreso a esas palabras o frases. Y si todavía no tienen sentido, pues, formo una pregunta, ¿no? Con la base de eso. Yo creo que, en parte, es una cuestión, quizás suene extraño, pero en lugar de pensar que el objetivo de leer es entender, siento que uno de los objetivos de leer es reconocer que no entiendes. Y eso es un valor positivo, no es negativo. Entonces, no es como un fracaso, si descubres que has leído un texto y hay mucho que no entiendes. Yo digo que eso es un éxito. Eso es un éxito en el sentido de que tú tienes atención suficiente para notar la diferencia entre lo que has captado y lo que todavía hay en el texto. Pero siento que uno de nuestros prejuicios, digamos, es que pensamos que el propósito de leer un texto es entenderlo, en lugar de pensar que el propósito es descubrir lo que no entendemos. Entonces, si podemos como cambiar un poco esa lógica y estar mucho más atento a las partes del texto que no nos hace sentido, en lugar de las partes que sí tienen sentido, yo creo que desde ahí muchas preguntas pueden surgir. Es interesante porque yo lo que hago muchas veces cuando leo es justamente prestar la atención a todo lo que sí entiendo y lo que no entiendo como que lo leo y simplemente lo mando a otro lugar y creo que es algo retador pero a la vez emocionante y no sé tú qué piensas de esto, pero también creo que es importante el acercarnos a un texto que esté relacionado con el Dharma de una manera distinta porque yo algo que he notado en mi experiencia es que muchas veces lo leo como si estuviera leyendo una revista o como si estuviera leyendo cualquier cosa, como de una manera muy rápida, sin mucha... Entonces, ¿tú qué piensas acerca de esta idea de estar como... darle una... ponerse en una actitud distinta al momento de leer algo? Sí, claro, pues creo que hay varias actitudes distintas que podemos tener cuando estamos leyendo. Una posibilidad es que estamos intentando absorber información. Entonces, quizás estamos leyendo sobre cómo funciona el motor de un coche. Entonces, queremos sacar esa información y asimilarlo. O quizás cuando estamos leyendo una novela, quizás estamos buscando diversión, escaparnos un poco. Podemos tener motivos de varios tipos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestro motivo para leer un texto dármico? Y eso me parece una pregunta muy clave. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer cuando leemos un texto dármico? Y necesitamos tener cautela en no simplemente importar motivos de otros tipos de lectura a nuestra lectura del texto dármico. Entonces, digo que no es simplemente una cuestión de extraer información, por ejemplo, o no es simplemente una cuestión de buscar devoción. Y yo digo que, pues, es seguro que se puede tener varios motivos por leer un texto dármico, pero yo digo que el motivo como básico es para transformarnos. Entonces, estamos buscando una manera de ampliar la conciencia, de expandir nuestra sensibilidad ética, de organizar más plenamente con la naturaleza de la realidad, a fin de cuentas. Ese es nuestro motivo. Entonces, varias cosas pueden ayudarnos en términos de acercarnos al texto de una forma adecuada. Primero puede ser donde leemos. Eso puede ser un factor significativo. Y, por ejemplo, si estamos en el metrobús con muchas distracciones, además estamos escuchando música con los audífonos, y a la vez estamos intentando leer el diamante, pues, lo más probable es que realmente no vamos a enfocar tanto en el mensaje espiritual del texto que estamos leyendo. Y quizás lo opuesto, más bien podemos crear una situación donde no podemos relacionarnos de una forma con reverencia con el texto, porque estamos constantemente acercándonos al texto en lugares que no apoyan, que no ayudan la concentración. Entonces, donde leemos me parece un factor muy importante. He tocado el tema de no tener distracciones. Yo creo que muchas veces es útil meditar antes de leer un texto dórmico, o hacer una tuya, o los dos también. Y esas prácticas como preparan la mente para relacionarse con un texto dórmico de una forma mucho más receptiva, con mucha más atención plena, con mucha más claridad. Si esas cosas hacen una diferencia significativa. Y además, pues, si sabes que después vas a tener un grupo de estudio sobre el texto que estás leyendo, pues, quizás eso va a animarte, estar más atento, tomar notas, formar preguntas, y así. Entonces, hay varias como maneras en que podemos estructurar una lectura que ayuda a una lectura mucho más profunda o significativa. No sé si tú puedes pensar en otros factores que pueden ayudar con esa lectura. Pues yo pensaba ahorita algo que alguna vez escuché que tú mencionaste y que Sadayoti también compartía, que es esta idea de incluso cómo tratamos el objeto físico donde viene el texto del Dharma. Y creo que en esta época digital, de pronto, es muy difícil porque, en mi caso, muchos libros, pues, que tienen contenido dhármico, que se podrían considerar libros sagrados, los tengo en un PDF. Entonces, de pronto, también me es más difícil poder relacionarme. Porque, pues, sí, ¿tú qué piensas acerca de esto de tratar con respeto incluso al objeto físico, que tiene un contenido espiritual? Pues, a mí me gusta mucho. Por ejemplo, es muy tradicional si tienes repisas, repisas de libros, digo, que pones tus libros del Dharma arriba, particularmente las escrituras. Y si visitas mi departamento, es lo que vas a ver, que las escrituras son más arriba, los otros textos dármicos abajo, y más abajo, como otros textos, como novelas y poemas y así. Y, además, es bastante común en contextos tradicionales envolver el texto en una tela, quizás de seda o otra tela preciosa, y solo se desenvuelve cuando uno está leyendo o interactuando con el texto. Y otro tema que seguramente sabes que es importante, que es no dejar un libro de texto en el piso. Y eso viene un poco de la tradición de la India, donde se asocia, obviamente, el piso con los pies, ¿verdad? Y según la tradición de la India, los pies son la parte más baja del ser humano, y se asocia con el piso. Entonces, si tú pones un libro del Dharma en el piso, pues estás diciendo que es algo muy bajo, digamos. Entonces, siempre se pone abajo de una mesita o algo así, cuando uno está usando un texto dármico. Yo creo que sí impacta en tu forma de relacionarse con el texto, porque hoy en día vivimos en un mundo, como tú has mencionado, donde podemos conseguir cualquier libro bastante fácilmente. Podemos tener miles y miles de libros solo en un Kindle o otro equipo. Entonces, fácilmente podemos dejar de valorar los libros que tenemos. Entonces, siento que tratar un libro del Dharma con reverencia nos ayuda a conectar con su significado y con el potencial que tiene para impactarnos, para transformarnos. Ahorita algo que pensaba es que todo esto que hemos estado mencionando ahorita pues tiene que ver principalmente con la receptividad, ¿no? Con la receptividad y pensé que, de cierta manera, es como un círculo porque pienso que regresa a la vulnerabilidad, ¿no? Como el estar receptivo, el estar abierto, de cierta manera involucra estar un poco más vulnerable, ¿no? Si estamos cerrados en una idea de que sabemos todo, pues nada nos puede tocar realmente. Es interesante que usas ese lenguaje de vulnerabilidad porque puede parecer que la situación receptiva es vulnerable pero a la vez es una situación muy llamativa también porque hay la posibilidad de aprender algo, ¿no? Si tú tienes la capacidad de reconocer que no sabes algo hay la posibilidad de aprender algo pero si todo el tiempo estás convencido que ya sabes pues eres cerrado, ¿no? Y no vas a aprender nada nuevo Eso me parece una condición bastante aburrida La verdad, muy aburrida Y no solamente eso, hablando de ese tema de vulnerabilidad A mí me parece la situación de pensar que uno sabe es una situación muy frágil porque bastante rápidamente alguien te va a mostrar que no sabes pero si tú estás muy convencido que sabes pues necesitas resistir a esa persona, ¿verdad? Incluso empezar una discusión o quizás simplemente evitar un diálogo de profundidad porque no quieres soltar la idea que ya sabes Entonces yo digo que realmente la persona que piensa que sabe es en la situación vulnerable o frágil quizás mejor Sí, sí, completamente Y pues como dices la oportunidad, darle la oportunidad a un texto de que realmente nos toque algo y como decías, nos transforme pues es algo muy atractivo Yo me he encontrado de pronto en contextos de grupos de estudio en los que lo que hago es simplemente recuerdo que tenía que leer el día anterior y leo rápido y hablo un poco en el grupo estudio y de pronto cuando veo hacia atrás veo que no pasó nada en mí y me gusta mucho esta idea de poder dejarnos transformar y cambiar Pues quizás lo que podemos decir, Claudio que de la misma manera en que la meditación es una práctica espiritual o la amistad es una práctica espiritual leer puede ser una práctica espiritual estudiar es una práctica espiritual particularmente si leemos de la manera en que estamos hablando el objetivo de la vida en el Dharma es transformarnos en la dirección hábil transformarnos para organizarnos más completamente con la mente iluminada y Bhante comenta perdón, era Padma Vajra que comenta que cuando estamos leyendo particularmente una escritura estamos entrando de cierta manera en relación con una mente más elevada que nuestra propia mente incluso puede ser una mente iluminada entonces si no hemos preparado nuestra propia receptividad nuestra propia curiosidad pues podemos perder por completo esa oportunidad para estar en contacto con una mente más elevada a través del texto es muy curioso porque de pronto yo escucho que hay ciertos textos o libros que han significado muchísimo para alguna persona u otra y de pronto yo lo leo y siento que no digo pues ¿dónde está la magia? porque a mí no me está haciendo nada entonces de cierta manera un poco lo que pienso ahorita es que debemos de responsabilizarnos por nuestra propia transformación al momento de leer porque como decía hasta ahorita si no estamos en una disposición adecuada pues no, el texto no va por sí solo no nos va a hacer algo si no ponemos de nuestra parte también nosotros pues no sé si has tenido la experiencia de leer un texto en un momento de la vida y en ese momento el texto como no tiene ningún impacto como nada pero lees el mismo texto algunos años después quizás y de pronto está lleno de significado entonces pues eso muestra que mucho tiene que ver con nosotros con la mente que que traemos a la lectura y a la vez muestra creo que tenemos mucho la idea de consumir pensamos mucho en términos de consumir y aplicamos mucho esa lógica a la lectura entonces pensamos en leer un libro como una forma de consumir estamos consumiendo una novela de Tolstoy o estamos consumiendo la poesía de Rilke como tú mencionaste pero no pensamos que quizás es algo que deberíamos saborear y que algo que va a dar sus tesoros durante un periodo más largo incluso a veces los textos más valiosos no necesariamente son los textos que dan su oro en la primera lectura a veces necesitamos estudiar o leer el mismo texto tres, cuatro, cinco veces un ejemplo que yo puedo dar es el Bodhicaryavatara que es el guía al camino del Bodhisattva de Shantideva y pues sí me inspiró la primera vez que leí y sí saqué muchas cosas pero no sé cuántas veces ya he leído ese libro pero cada vez cuando abro uno de sus capítulos noto algo nuevo o un verso que antes no me llamó tanto la atención ya me llamó la atención entonces es un texto a que regreso de nuevo y de nuevo y de nuevo y nunca agoto a su profundidad su sabiduría yo creo que hay varios textos así que podemos leer y estudiar muchas, muchas veces incluso siento que es casi importante que hacemos eso que quizás tenemos algunos textos dóhrmicos que de nuevo y de nuevo leímos quizás una vez al año o una vez varios años y durante el tiempo pues nuestra relación profundiza con el texto el Dhammapada puede ser o otro texto que nos llama la atención y bueno pensaba que esto que ahorita hemos estado hablando lo hemos estado enfocando específicamente en el estudio del Dharma y en la lectura de textos que estén relacionados con él pero en realidad esto puede beneficiar mucho la vida en general ¿no? como que puede enriquecer la experiencia del día a día el tener esta actitud con más cosas ¿no? con las personas por ejemplo no sé ¿qué piensas tú de eso? pues yo siento que tener una actitud de que no sabes es muy muy útil porque si nos relacionamos con otros con la base de que ya sabemos cómo son cómo piensan etc pues no vamos a tener mucho interés en ellos realmente no vamos a tener mucha curiosidad y además lo que va a pasar es que vamos a imponer nuestra idea en ellos ¿no? todos estamos en un proceso de cambio constante ¿no? y particularmente si estamos en el camino del Dharma pues puede ser que en un año o varios años una persona cambia mucho en términos de sus actitudes su forma de pensar su comportamiento entonces necesitamos tener la flexibilidad o la atención para notar eso ¿no? para estar atento de cómo la persona va cambiando ante nosotros y el hecho de que a fin de cuentas nunca podemos saber a alguien conocer a alguien por completo ¿no? de cierta manera son misterios misterios y poco a poco van revelándose ¿sí? pero nunca vamos a tener la posibilidad que decir ya he captado ¿no? esa persona ya sé exactamente de qué trata o si llegamos ahí yo creo que es peligroso ¿no? porque si empezamos a pensar de esa manera es muy posible que vamos a caer en una actitud de violencia con la otra persona ¿violencia en qué sentido? pues violencia en el sentido de imponer nuestra idea de cómo es esa persona y no permitir que esa persona cambie o crezca entonces sí siento que cultivar esta idea de curiosidad y la humildad digamos para reconocer que no sabemos me parece muy importante en nuestras relaciones con otros sí pues creo que definitivamente yo por mucho tiempo no no vi el no saber como algo positivo con una cualidad positiva muy al contrario pensaba que yo quería impresionar a los demás ¿cómo los podía impresionar? pues a través de sabiendo muchas cosas pero puede ser muy agotador el pretender saberlo todo y creo que el aceptar que hay muchísimas cosas que no sabemos puede ser liberador y puede abrir las puertas a muchos lugares que serían desconocidos si pretendiéramos saberlo todo pues sí pues yo creo que tiene que ver con activar la imaginación y la imaginación es como lo opuesto de de la actitud egocéntrica la actitud egocéntrica quiere saber todo y piensa que sabe todo y usa conocimiento o información para fortalecer su idea de yo soy yo soy el que yo soy el quien sabe por ejemplo mientras la imaginación quiere abrirse al misterio de todo y puede entender que todo es misterioso todo es de cierta manera maravillosa maravillosa en el sentido que es más allá del entendimiento la luna llena ¿qué es eso? podemos obviamente dar una narrativa de lo que es la luna llena ¿verdad? pero cuando ves la luna llena no es algo que intentas explicar o analizar es simplemente maravillosa ¿verdad? y entonces siento que si podemos soltar esta esta adicción o esa esa necesidad para sentir que sabemos todo podemos abrirnos a un mundo mucho más interesante donde hay mucho más misterio y maravilla yo después de hablar un poco de esto pues sí me gustaría empezar a llevarlo a la práctica ¿no? y es muy bonito porque creo que en todos lados hay la oportunidad de tener esta actitud ¿no? y creo que puede ser retador ¿tú pensarías igual que es algo difícil de pronto? sí es difícil para mí algo que es difícil que es difícil funcionar con la lógica que no sabes en el mundo donde mucha gente piensa que sabe eso es difícil porque muchas veces lo que pasa es que ellos piensan que eres un tonto ¿no? o obviamente piensan que saben mejor que tú ¿verdad? entonces sí particularmente si estás en una situación de responsabilidad o enseñar algo sí es difícil y quizás uno puede decir que hay cierta presión de presentarse como si supiera ¿no? porque realmente mucha gente está buscando ellos buscan el experto o la experta y si tú dices pues yo no soy experto yo no sé nada pues van a decir pues pues olvídalo ¿verdad? voy por otro lado voy a buscar voy a buscar alguien que que sabe más es porque realmente están valorando cierto tipo de conocer o saber como saber ciertos hechos por ejemplo en lugar de saber cómo pensar o saber cómo indigar y investigar y reflexionar ¿no? que son cualidades más que objetos una de las narrativas los cuentos que siempre me ha gustado en la vida es el cuento del emperador sin ropa y si recuerdas en ese en ese cuento hay un sastre se llaman que entra en relación con con el rey y dice al rey ok yo voy a prepararte un un trajo como muy especial ¿no? pero este trajo es tan especial que alguien que es ignorante no puede ver el traje ¿no? entonces pues el sastre empieza aparentemente preparar un trajo o traje un traje perdón un traje para el el emperador pero obviamente no prepara nada entonces el emperador está completamente desnudo no hay nada pero porque el emperador está con esa lógica pues si no ve el traje pues yo soy el ignorante entonces obviamente él dice pues si me gusta mucho mi traje me parece super bueno y sale a la calle con la gente ¿no? y la gente empieza a reírse pero el emperador comunica que pues mira yo tengo este traje muy especial y los únicos que no pueden ver el traje son los ignorantes entonces obviamente pues dejan de reírse porque nadie quiere parecer ignorantes y si recuerdas bien pues hay un joven un niño que dice mira pero el emperador es desnudo ¿no? y todo el mundo se ríe contra él porque aparentemente él es ignorante pero él es realmente dispuesto a dar su respuesta sincera él está dispuesto a decir realmente lo que es que ve en lugar de fingir entonces yo creo que hay muchas razones por fingir fingir que sabemos y es mucho más difícil realmente admitir o reconocer las limitaciones de tu propio conocimiento y sabiduría incluso es como si en un mundo donde hay una pues sí muchísima información y muchísima tendencia a pretender que hacemos todo es algo revolucionario presentarte como alguien que no lo sabe que no lo sabe todo es una idea muy bonita y si hace falta mucho valor pero creo que tiene una cantidad innumerable de beneficios y quizás recuerdas el ejemplo de Sócrates que se dice que Sócrates era el hombre más sabio en el mundo ¿verdad? en aquel entonces en sí pero él dijo que la única cosa que sabía es que no sabía nada y además él procedió mucho a través de indicación a través de preguntar y si lees los diálogos de Platón donde Sócrates usualmente es el protagonista no termina no es que al final hay una respuesta ya terminada incluso a veces algunos de los diálogos empiezan como con una pregunta con la base de otro diálogo digamos entonces hay esta idea de que el diálogo sigue no es que en un momento va a llegar a las respuestas finales digamos sino el diálogo en sí tiene su valor porque a través del diálogo se transforma claro si no se trata del destino al que quieres llegar sino del camino en sí sí pues muchas gracias Nagapriya por todo pues por estas ideas a mí pues no sé me gusta mucho esta invitación y creo que es algo que que sé que si quiero poder ir en la vida espiritual que es algo que necesito cultivar y que necesito buscar pues sí espero que esta plática también pueda inspirar a alguien más a que tenga esa esa actitud ante la vida y quizás después de nuestra conversación hoy podemos reflexionar un poco más sobre algunos de los temas y en un futuro hacer otro diálogo para compartir qué otras reflexiones hemos tenido sí completamente me encantaría gracias gracias mega plía a le Gracias por ver el video.